Queda menos de un mes para que se celebre la Gala de los Goya. La segunda película de la aragonesa Pilar Palomero, La Maternal, será una de las protagonistas con tres nominaciones. La otra película aragonesa es La Bordeta, Un nombre sin más, de Paula La Bordeta y Gaitka Urresti, que opta a ser premiada como Mejor Documental. Y los equipos de esas dos películas y Aragón TV, que participa en ambas producciones, han organizado un encuentro en Madrid para celebrar estas nominaciones. Es un encuentro que se celebra en este momento. Carlos Lisbona. Sí, eso es. Un encuentro al que asisten en estos momentos unas 300 personas del mundo del cine, del audiovisual y también del mundo de la cultura. Todo ello para hacer ver el músculo, todo ese músculo que tiene nuestro cine, el cine aragones. Entre ellos, como decís, los equipos de esas dos producciones aragonesas que están nominadas a los premios Goya. En primer lugar, La Maternal, con tres nominaciones a los Goya, a Mejor Película, Mejor Dirección y también Mejor Actriz de Reparto. Y por el otro lado, el documental, La Bordeta, Un Hombre sin Más, que también está nominado al Mejor Documental. Hemos podido hablar con todos ellos. Nos dicen que hay mucha ilusión por ver qué es lo que ocurre ese próximo 11 de febrero en Sevilla, que es donde se va a celebrar esa gala de los Goya. Yo creo que el premio ya está. El premio es haber hecho esa película. El proceso ha sido tan bueno, tan bonito, tan especial ese viaje que hemos tenido cada uno de nosotros, que el Goya sería la guinda, la verdad que sí. Hombre, hay ilusión, hay ilusión, claro. Hay mucha ilusión. Hace meses, cuando estábamos terminando el montaje, el pensar que podíamos estar nominados era nuestro objetivo. Pero ahora que estamos nominados es cierto que queremos más. Queremos intentar ganarlo y tal. Yo convoco a todos los dioses para que esos Goyas vengan a nuestra tierra y que esto sea el anticipo.